La homosexualidad, ¿pecado o una condición? Una condición. Y más que una condición, es algo normal, mi amor. El 20% de la gente es homosexual. El 20% es a nivel mundial. Entonces, antes lo que yo sabía era que era el 10, pero últimamente me enteré que no, que ya es el 20. Quizás tú sabes que antes la gente no lo decía, quizás la gente ahora se atreve a decirlo, y eso es sano que lo digan. Entonces, el 20% es homosexual de la población. Yo pienso que nadie elige ser homosexual. Y de hecho, es muy difícil, porque la gente la sigue rechazando, la homosexualidad. Y hemos cambiado un poco, pero nos falta mucho por cambiar. ¿Qué percibes en Estados Unidos, con lo que conoces de América Latina y en República Dominicana, de cómo hemos ido cambiando frente a la homosexualidad, para bien o para mal? O sea, ¿cuál es tu percepción? Yo creo que Estados Unidos ha hecho un esfuerzo más grande que nosotros. Aquí por lo menos hay leyes que prohíben discriminar a un homosexual, pero igual que en Estados Unidos eso no es verdad. Quizás la diferencia es que aquí tú lo discriminas y van a la justicia y no pasa nada. En Estados Unidos tú puedes demandar si te discriminan y puede ser, si tienes mucho dinero para pagar los abogados, que son bien caros. Pero realmente en el fondo pienso que todavía seguimos haciéndole daño a las personas que son homosexuales como sociedad. ¿En República Dominicana? Aquí más que en quizás muchas partes, porque los latinos de estos lados nos cuesta más. Y aunque digamos que no, nuestro día a día demuestra que sí, que sí. ¿Te ha tocado trabajar con padres, viviendo una situación difícil porque uno de sus hijos les dice papi yo soy gay o papi yo soy lesbiana? Hoy mismo tuve un caso así. Realmente a cada rato pasa, a cada rato pasa. Y no es que yo no entienda a los padres porque es un duelo. Es un duelo primero porque nos han vendido que es la hembrita con el varón y los nietecitos y demás. A mí me gusta mucho la serie donde sale Sofía Vergara, que se llama Familia Moderna, si lo vamos a traducir. Y realmente hay una pareja gay que adopta a una niña vietnamita y es una chulería. Como ellos dicen claramente, que los padres dicen que sí, la sociedad dice que sí, pero no es verdad. Aún la norteamericana. O sea, las diferencias a la gente no le gusta aceptarlas. Todo el mundo quiere que tú te parezcas a mí. Pero no es así. Y de hecho yo acabo de tener un lío allá con GLAT, que es lo que defiende a los homosexuales. Porque yo dije que el homosexual no nacía, se hacía. Y bueno, Ricky Martin, Marielena Salinas y yo en esa discusión. Porque Ricky Martin, Marielena Salinas hizo un programa donde decía el homosexual nació se hace. Y yo entro a Twitter y veo a Ricky Martin diciendo, no, Marielena, nace. Nacemos así y no tenemos la culpa. Entonces yo digo, no, Ricky, tú te he equivocado. Y de ahí se armó un lío. Entonces GLAT escribió que como yo decía eso, bueno, GLAT que me ha nominado por como yo he defendido a los homosexuales y me ha premiado. Pero es que a veces también adoptamos posiciones extremas. Si tú no estás conmigo, estás contra mí. Y yo estoy con una sola cosa, con la verdad científica. Y se hace, pero no hay algunos casos en que no se ha descubierto absolutamente nada que confirme que el homosexual nace. Nada que confirme que hay algo genético. Y de hecho el único estudio que dice eso, cada vez que lo han repetido, falla. No da lo mismo. Por tanto, no es creíble. Porque un estudio bien hecho, si tú lo vuelves a hacer, tiene que dar lo mismo. ¿Y se hace por influencia de la familia, del medio? Sobre todo influencia familiar. Hay unas teorías que no se han demostrado. Donde se habla que hay una predisposición genética. Donde se habla de que cuando esa mujer estuvo embarazada, si tenía muchas hormonas masculinas o femeninas, eso va a afectar el cerebro del homosexual. Pero nada de eso se ha demostrado. Son simple y llanamente teorías. Y con lo último que se sabe, que el medio ambiente cambia los genes, ¿a dónde está la herencia y a dónde comienza la cultura, la sociedad, la familia? No lo sabemos ya. Porque ya se sabe que los genes son mutados por el medio ambiente, por la familia, por la sociedad. Ya que comenzamos este segmento, escuchando a Rosagna con el tema, y Bianca, el tema de la resiliencia. Este tema no podría ser una oportunidad de padres para demostrar un amor incondicional y limitado a los hijos. Es decir, un padre o una madre que le cuesta aceptar un hijo homosexual, pero tienen una oportunidad para trabajarse ellos y aceptarlos y respetarlos. No puede ser una oportunidad de sanar, de amar, de crecer y de unión familiar con acompañamiento de un profesional. Como todas las crisis, yo estoy de acuerdo con los chinos que escriben crisis igual que oportunidad. O sea, todas las crisis son oportunidades y las crisis familiares son oportunidades para que crezca la familia. Pero, si se resuelven, o si se busca ayuda, o si leemos y tratamos de crecer, ¿entiendes? La doctora ha dicho que no es pecado, que es una condición en que el homosexual no nace, se hace.